Al cuestionarle al secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Printo Ortiz, sobre las actuales situaciones de seguridad que tienen los taxistas zacatecanos, dijo que actualmente el oficio del taxista es de alto riesgo. En cuanto a si la Policía Metropolitana sigue realizando patrullaje en el municipio de Guadalupe, esto tras el asesinato de un taxista en la colonia Rincón Colonial, respondió que hasta que el gobernador Miguel Alonso Reyes no ordene otra acción a la Policía Ministerial, la Metropol y a la Policía Estatal, los rondines seguirán como están. Y se presta a otras cosas, entonces que aumentan el riesgo de los taxistas, hasta que el señor gobernador no ordene otra cosa, la Policía Ministerial, la Metropolitana y la Estatal siguen patrullando. Explicó que los asaltos o las agresiones a los taxistas se dan cuando pasan las patrullas, por lo que ante este hecho no se ha dejado de patrullar. Bueno, pues el asesino, el ratero, ve que las patrullas ya hayan pasado o que no pasen a tales horas en ese lugar para hacer sus fechorías, pero no se ha dejado de patrullar. Reafirmó que en cuestión de seguridad y ante la situación que se vivía en Zacatecas, se tuvo que partir de cero. E incluso destacó que cuando ellos salían de algún tipo de reuniones siempre se topaban con alcoholes, situación que ha cambiado considerablemente. Con imágenes de Alejandro Barajas para México Explorer, Jessica González.